Bueno, ahora que estamos ya más relajaditos, aquí podemos ver a estos dos individuos. ¿Qué habla el sona? ¿Qué pasa? Como presentaciones. Venga, ahora ya aquí con el café contadnos la experiencia de anoche. Que la cuente Rafa, que la vi en primera persona. Casi nos quedamos en tierra, ¿no? Rafa. Que el sobrecargo nos dejábamos en el avión. Pues háblanos, Rafa, de ese humor español tan agradable. Cuéntanos, cuéntanos. De los que embarcaban. Era madrileño, no de español. Exactamente, era madrileño, era madrileño. Era muy madrileño, era muy particular. No había... Ni en todo el arte. Nos quisieron dejar siempre, nada más. Castigadas sin cenar. Castigadas sin cenar y a tu habitación. Yo sí, yo me comí lo más que la pasta. Pues si fuiste cenar a las 8. Yo no comí, ¿cómo me voy a comer? Yo tenía el bocadillo del gusto del jamón. Claro, si me voy a comer un bocadillo de jamón, ¿cómo fui a cenar otra vez? ¿Cuál es la roda de chorizo? El punto de Aver y Baño. Bueno. El enseñador español Aver y Baño se ha encontrado en México la forma de explotar al máximo la sensibilidad de las latinas. Importante eso. El vestido de seda negro con combinaciones de chequina y todo. Bueno, aquí empieza nuestra aventura.